No importa de a dónde seas tú, lo importante es que de ustedes hagan cosas buenas. Los premios y galardones obtenidos por este centro educativo Manuel Pardo son innumerables. El lema, los hombres pasan, las obras quedan. Un día floreado de abril fue creado oficialmente el colegio Manuel Pardo. Su partida de nacimiento está contenida en la resolución ministerial número 1194, de fecha 6 de abril de 1948. Y en ella se autoriza su funcionamiento, el cual ocurre el 15 de abril del mismo año. Día histórico para Chiclayo y Lambayeque, pues iniciaba su fructífera labor, el Pardo como lo conocemos con mucho cariño. Hoy convertido en el analiz de la educación departamental. Señores y señoras, preside al colegio dos niños que portan a la insignia del colegio. Como muy cariñoso, repito, se le conoce el Pardo, la distancia, un edificio de sobreestructura, una planificación técnico-pelagógica, acorde a las exigentes de la metodología didáctica. El colegio ya se presenta también con su banda de música, dirigido por el profesor Ángel Pachero de Yosú, presidente de la Asociación Regional de Profesores de Educación Artística. Siguiendo dos galardones ganados por la preciosa banda de música, cuatro días, las caronas, tambores, cornetas, corinetes y demás instrumentos señales. Se conforman la banda de música del colegio particular Manuel Sáenz de la Asociación Artística. Este colegio cuenta con una integración igual de los 299 alumnos. Esto indudablemente demanda a un alumno docente en un número de 57 profesores que están a catalogar el comodo de las más representativas del Magisterio Departamental. Atender 29 secciones repartidas en los niveles de inicial, primaria y secundaria tiene a su estado. Muy bien, vemos a la comunidad virtual del Centro Educativo de Manuel Pardo, de Juclayo. Diez alumnos portan un artífico banderola con los colegios que hacen distinción y orgullo del colegio Manuel Pardo. La comunidad virtual del Centro Educativo de Manuel Pardo. ¡Gracias T- me LIKE! La comunidad virtual del Centro Educativo de Manuel Pardo., de Juclayo Pardo. Y sí 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 y no y no 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 y no y no y no ahí no es no ¡Con variante feminitar! ¡La medida de las exigencias feminitar! ¡El gallardete Guillermo de Tapia, en 1971! ¡El gallardete Guardia Civil del Perú, en 1984! ¡El gallardete Vía de la Infantería, en 2017! ¡El gallardete de la Guardia Civil del Perú, en 1985! y 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 centro educativo pero alabarte segundo puesto colegio nacional José Leonardo Ortiz del distrito de leonardo Ortiz los gallardetes que otorga el colegio nacional Carlos Valls en homenaje a sus 27 años en manos del señor director departamental de educación de la muñeca el señor director del departamental de educación de la muñeca y 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 subdirector regional de la Policía de Investigaciones del Perú lo acompaña un grupo de jefes oficiales y personal subalterno de esta Policía de Investigaciones del Perú Los alumnos del Colegio Manuel Pardo se preparan conscientemente durante su permanencia en este plantel su formación moral, física, cultural, intelectual y de instrucción criminalizada esta preparación le sigue siempre un premio o un ganador que reconoce dicho mérito cuando nuestros jóvenes se presentan en competencia de orden público en las presentaciones de carácter competitivo algunos miembros del jurado que tienen a cargo la definición de mérito con su voto no siempre son idóneos suponemos que moralmente sí pero sabemos que técnicamente no llegando a perjudicar con su apreciación las justas aspiraciones de nuestros alumnos un ejemplo de esto en Perú don Manuel Vázquez Areaga subdirector regional acompañado de los señores jefes oficiales y personal subalterno de esta institución voy a ceder el micrófono al coronel Manuel Vázquez Areaga quien les va a dirigir del Colegio Particular Manuel Pardo del Colegio señor presidente de la asesor de padres de familia de este precioso colegio señores profesores personal docente caballerosos estudiantes como introducción a esta mañana hemos escuchado palabras del asesor militar quien ha expuesto razones muy justificatorias y que es necesario de alguna manera reivindicarse y he querido venir hoy esta mañana quince de septiembre día de la policía de investigaciones del Perú que celebra su 66 aniversario para hacer entrega a ustedes del gallardete por su excelente participación por su marcialidad por su disciplina y que estos atributos sirvan para las generaciones de hoy o mañana que dejan las aulas y para los que recién se inician en los estudios acá en el colegio quiero en este momento hacer entrega del estandarte que lleva la insignia nuestra de la policía de investigaciones de Perú para que quede peregrinizado como recuerdo de su participación en las actividades por nuestro aniversario conservarlo y evácilo siempre con nuestro propio lema con honor y lealtad gracias aplausos 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 A continuación, las palabras de nuestro director, el padre José Luis Fernández Fernández. A continuación, las palabras de nuestro director, el padre José Luis Fernández 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 Fernández. El señor coronel, quiero a nombre del colegio Manuel Pardo, testimoniarle mi agradecimiento y el agradecimiento de todo el alumnado Fernández Fernández. Efectivamente, habíamos escuchado extraoficialmente algunas palabras que dicen mucho del señor coronel. Para nuestro mundo pasado, se hizo una protesta del señor coronel, ordenó que se investigara quién había conformado el jurado. Y de alguna manera, incluso quiso en ese momento, que no se hiciera entrega del premio hasta hacer las investigaciones correspondientes. Se hizo la entrega, pero es un honor, es algo que le distingue, es un sentido de justicia, el que ha hecho y el que está haciendo. El colegio Manuel Pardo no le ha solicitado a la policía de investigaciones que venga a hacer un acto de desagradio, porque la policía de investigaciones no ha ofrecido en nada al colegio Manuel Pardo. Al contrario, el colegio tiene que agradecerle muchas cosas a la policía de investigaciones. El colegio Manuel Pardo no le ha solicitado a la policía de investigaciones que venga a hacer un acto de desagradio. Las que asisten al espectáculo, pero también es cierto que cuando uno sabe que lo hace bien y se le priva de los premios, entonces lo que podría ser educativo ya deja de ser educativo, porque algo que debería ser justo se convierte en justo. Así que yo, a nombre del colegio, le prometo acá al señor coronel que seguiremos trabajando con esas dos palabras que son parte del lema de la institución PIS, trabajar con honor, trabajar con lealtad. Así lo haremos en el colegio Manuel Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias también en nombre de todos los alumnados Manuel Pardo, la presencia de los profesores en este acto, la presencia del comité de apoyo a la banda que nos está acompañando también esta mañana, del recuerdo para el colegio Manuel Pardo. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Director Ejecutivo del Centro de Esparcimiento del Jockey Club de Ciclayos, Proconi, administrador del Jockey Club, quienes han venido a hacer entrega del gallandete obtenido por el colegio en el desfile realizado con motivo del aniversario de esta institución, realizado el 4 de septiembre en la Plaza de Armas de Ciclayos. Voy a dejar con ustedes al señor Juan Barri, quien va a hacer entrega al padre de director del gallandete obtenido en esta fecha. Muy buenos días, es verdaderamente satisfactorio asistir esta mañana a nuestro querido colegio, digo nuestro querido colegio porque metiendo mano al barrino, pues mis tres hijos han estudiado y estudian en este colegio. y tengo la participación como director ejecutivo del Centro de Esparcimiento del Jockey Club de Ciclayos para hacer entrega del gallandete y ganado el 4 de septiembre pasado en el Parque Principal, en el desfile, conmemorando el 12 aniversario de esta institución. Con orgullo y satisfacción hago entrega de este gallandete al padre director José Luis García. Muchas gracias a todos. Gracias. A continuación, la palabra de agradecimiento de nuestro director, el padre José Luis García. Yo soy Juan García, director ejecutivo del Centro de Estudio, A continuación, la palabra de agradecimiento de nuestro director, el padre José Luis García. Una vez más me toca a nombre de todos ustedes, que son los archífices de la historia del colegio en estos triunfos, agradecer en esta oportunidad al señor Juan Garbi, que representa a una institución que lleva los mismos colores que lleva el colegio Manuel Pardo. Estamos hablando del verde y amarillo, que también figura en sus manchas deportivas y que viene a ser el color representativo. Justa coincidencia, también es nuestro color, el verde y el amarillo. A nombre del colegio Manuel Pardo y en el mío propio, muchas gracias al señor Juan Garbi y a la institución del centro del partimiento por esta entrega. Aplausos Vamos a culminar esta ceremonia entonando las notas del himno del colegio Manuel Pardo. Aplausos 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 ¡Viva el colegio Manuel Pardo! ¡Viva! ¡Viva el colegio Manuel Pardo! ¡Viva el colegio Manuel Pardo! ¡Pecastro! ¡Gracias! 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 Señora Ministra, tengo que sentirnos que es la segunda vez que una distinta autoridad del Ministerio de Educación llega a nuestro colegio. Sin más no recuerdo, la primera vez fue como motivo de un acto de clausura, de un seminario que organizaba la vida de hoy y que usted vino a trabajar. Y esta segunda vez, el día de hoy, lo cual demuestra la preocupación de su portafolio. Una preocupación que entiendo es muy personal de llegar hasta los distintos colegios para ver cómo se trabaja, qué es lo que se hace. Yo sé que está usted sumamente ocupada con el tiempo realmente medido, estrecho, y en nombre del Colegio Manuel Pardo, en nombre de todo el personal, en nombre de los 2,290 alumnos que se educan en este colegio, le doy la bienvenida y espero que se sienta usted como en su casa. Habíamos programado algunas cosas, pero con el tiempo y desprecio, realmente lo dejaremos y la escucharemos con usted que es lo que realmente es importante. muchas gracias y bienvenida a esta casa. A continuación, las palabras de la señora Ministra de Educación, señora Mercedes Cabanillas. Muchas gracias. Revenendo Padre José Fernández, director de este centro educativo Manuel Esparto, de tanto prestigio para Ciclar y para La Valleca en su conjunto. Señor director Departamental de Educación, Guillermo García Samael. Distinguidos profesores, alumnos, con particular cariño los visito hoy día y le toco la palabra al señor director cuando me ofrece que me sienta yo como en casa y realmente lo hago. Lo hago al percibir el cariñoso saludo que ustedes me ofrecen. Y lo hago también porque en el recorrido que a través de centros educativos verifico en diferentes puntos del país puedo constatar en este el orden, la disciplina, el cariño, la fraternidad, la cordialidad que se percibe, que se palpa, que me incluyo. De modo pues, en realidad, me siento en confianza. Y es, como ya he señalado, una nueva oportunidad para poder esta vez en presencia de los alumnos que son la parte esencial y fundamental del proceso educativo, expresar algunas palabras, algunos pensamientos en torno al trabajo que venimos desarrollando en el sector de educación. Creo que, justo, qué hermoso planteo. Estoy viendo en proceso de construcción lo que seguramente será el campo deportivo. estoy viendo la adecuada distribución de vuestros pabellones y seguramente si hubiera oportunidad podría verificar el orden y el equipamiento de las aulas. Pero, ya lo instuyo. Sé que esto es así. Y les digo, muchos de nuestros coches, muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros alumnos no estudian en idénticas condiciones. Nos corresponde a todos, a las autoridades del gobierno, a las instituciones de los sectores económicos y productivos, del área privada, del área cooperativizada, del área social en general, tomar conocimiento de esto. Y hacer de la educación una tarea que pueda conjuntar el esfuerzo y la cooperación de todos. Hacer de la educación en su conjunto una posibilidad de concertación, una posibilidad para convivir todos los peruanos, al margen de nuestros modos de pensar, al margen de nuestras propias filosofías, al margen de todo, hermanarnos en torno a la educación. Y en eso hemos venido trabajando silenciosamente en manos educadoras, en manos de maestros, unos documentos que contienen los planes y programas de estudios, las estructuras auriculares, que es un aporte para la orientación del desarrollo académico de los maestros. Muchas gracias. Antes de las palabras de la señora Ministra de Educación, Mercedes Cabanilla de Llanos de la Mata. A continuación, va a escuchar al afamado foro del Colegio Manuel Parro interpretar el carnaval arequipeño cantemos, bailemos de Carlos Sánchez Málaga. Los carnavales le dan felicidad, que los carnavales le dan mucho que hacer. la 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 la. Andemos, bailemos, sobe esta la nada, hasta que reviente, agua colorada, La señora ministra, acompañada del director de Marzana, de Educación, va en este momento a apreciar el avance de la violencia. La señora ministra, acompañada del director de Marzana, de Educación, va en este momento y la señora ministra, acompañada del director de Marzana, de Educación, va en este momento. La señora ministra, acompañada del director de Marzana, de Educación, va en este momento. La señora ministra, acompañada del director de Marzana, de Educación, va en este momento. La señora ministra, acompañada del director de Marzana, de Educación, va en este momento. La señora ministra, acompañada del director de Marzana, de Educación, va en este momento. La señora ministra, acompañada del director de Marzana, de Educación, va en este momento. La señora ministra, acompañada del director de Marzana, de Educación, va en este momento. La señora ministra, acompañada del director de Marzana, de Educación, va en este momento. La señora ministra, acompañada del director de Marzana, de Educación, va en este momento. En este caso, un campo deportivo, con capacidad para más de 2.000 alumnos cómodamente instalados. Yo quiero que la opinión pública sepa que esto es esfuerzo de los padres de familia. Ellos han tenido la precaución de aportar y adquirir materiales a tiempo. De modo que una obra iniciada en el mes de julio la vemos en un interesante nivel de avance. Yo aprovecho para hacer una convocatoria, una invocación a todos los padres de contribuir con el centro educativo donde se forman sus hijos. Bien, gracias. La señora ministra Mercedes Cabanillas, en Chiclayo, en el colegio Manol Pará. ¿Cómo no? Ya. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 entre ellos Bayardete de eficiencia pre-militar Sol radiante pre-militar Medalla de plata de eficiencia pre-militar Bayardete ciudad de la infantería 27 de noviembre de 1984 Bayardete guardia civil del Perú 1985 Bayardete marina de guerra del Perú 1985 Bayardete ciudad de Chilayo 1986 Bayardete bodas de plata de la bomba de 1986 Bayardete centro de partimiento 1986 Bayardete marina de guerra del Perú 1986 primer puesto en el concurso del Perú de la bomba de 1926 primer puesto en el concurso norperuano intercolegial de matemática realizado en la ciudad de Truquillo y organizado por la Academia Pre-Universaria del Norte Rota de Club de Truquillo campeón departamental de natación versión 1987 campeón departamental festival de festival de asesinos organizado por la Guardia Civil agosto 1987 primer puesto en el concurso escolar de bandas de defina de Vietas Patrias julio 1987 Bayardete ciudad de Chilayo dirección departamental de educación y consejo provincial de Chilayo primer puesto en el concurso escolar de defina de Vietas Patrias 1987 obtenido por el tercer año y en forma definitiva la promoción 1988 que este año egresa del centro educativo Manuel Pardo y también los diferentes galleses obtenidos a lo largo de sus 40 años bodas de rubí que cumple el colegio Manuel Pardo a la herencia a la herida a la herida donde tiene una donna docente que ayuda a la herida y entrega donde tiene personal técnico y altamente calificado al enseñanza en la informática y el sistema audiovisual Cierra este majestuoso y extraordinario de Chile, pasando por la tribuna oficial, una compañía de alumnos, Manuel Partinos, mostrando al pueblo de Chiclayo los galardones obtenidos en su crucífera vida institucional. Hay ardeces y premios que hablan de un trabajo sincronizado y global, de una identificación plena con su colegio. Esa es una muestra palpable de todo lo que se puede hacer cuando se tiene una congregación religiosa, como la de los padres vicendinos, llena de una cultura educativa y espiritual. Cuando se tiene una plana docente que conjura capacidad y entrega. Cuando se tiene personal técnico y altamente calificado en la enseñanza de la informática y el sistema audiovisual. Cuando se tiene una infraestructura deportiva que permite el desarrollo altamente competitivo de los alumnos. ¡Hola, Gallardo! Con la función de un escudo y un himno que comienza, ¡Viva, viva! El Colegio Manuel Pardo. 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 ¡Viva! El Colegio Manuel Pardo. ¡Viva! El Colegio Manuel Pardo. 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 Y dando gracias de nuevo, lo repartió entre sus discípulos diciendo, Tomad y bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derrotada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en condenación de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciado en su muerte, lo trabamos en su resurrección, del Señor feliz. Le suplicamos, Señor, envía el Espíritu de Jesucristo precisamente ahora que estamos... Ya en estos momentos no podemos hacer un gran instrumento en el ejercicio de las cantanitas, es decir, convivando, participando, plenamente en él, hagamos todos en este momento una comunión espiritual, y quien interiormente... ¡Batallón! ¡Atención! ¡Contente ese distante, arriesgando con el matrimonio! ¡Figuelos! 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 ¡Figuiente cuerpo! ¡Figuiente cybersecurity! ¡Viva el Perú! En primera distancia, buenos días a todos. Señor Manuel Antonio, ustedes vengan a escuchar, señoras, señores profesores, personal, administrativo y de servicio del Colegio Manuel Paz. Son los difíciles, todos los acontecimientos de la vida. Nos disponemos a iniciar el año electoral 1989. Es la misión entre nosotros y las palabras y salvos de la Santa Isla. Y hemos cantado el himno nacional para decir a todos que somos cristianos, hijos de Dios. Y que somos peruanos, constructores del medio. Durante el año, tendremos presentes estas dos formas. Pertenecemos a una familia católica y pertenecemos a la familia peruana. A lo público, mi agradecimiento a los padres y madres de familias que confían la instrucción y formación de sus hijos al Colegio Manuel Paz, al cualificado personal, al cualificado personal que este personal tiene a su servicio. Al hacer público, mi agradecimiento en nombre del Colegio, agréguese la promesa de poner al servicio de los alumnos y padres de familia nuestro indesmayable esfuerzo para no defraudar sus esperanzas. En los nueve meses que comportan el año escolar y que hoy inauguramos. Durante el mes de marzo, el personal del Colegio ha estado laborando en la planificación del año escolar. La mayor parte de los trabajos ha sido orientada por nuestro común amigo y asistente colaborador, el director de formación general, don Enrique Torrientes. Para esta fecha, el Colegio Manuel Paz tiene listos todos sus planes para el año. El plan anual de trabajo del director. Director, los dos, los planes de los ejeces laboratorios y de los ejeces laboratorios, del departamento de hoy y de hoy, todos los planes, religiones y además demostró ganas. El calendario físico escolar, uno por familia, para cumplirlo entre todos. Los antiguos alumnos y padres de familia pueden apreciar cambios en la economía del colegio. Desaparecieron los camarines que dividían los campos deportivos. Y aparecieron, para mejor servicio de los alumnos, otros nuevos que separan inicial y primaria y secundaria. Ha aparecido, aunque no concluida, una nueva y reglamentaria cancha de fútbol y un nuevo y concentrado cabellón de servicios y cientos, al costado de lo que será nuestro comité. Si bien me siento orgulloso de los trabajos realizados contra el tiempo y contra otros factores, estos trabajos no se encuentran culminados en sus posibilidades. Espero que en el mes de la vida sean realidades plenas. Por las técnicas colegias que recuerdan a los trabajos realizados, solicito su comprensión a la vez que presento la disculpa del caso por no tener todos asuntos como suele ser en el colegio padre. Un poco de paciencia. Vamos. A dos mil trescientos cinco alumnos en su capacidad máxima para poder ascender a tantos colegios. cuesta con el trabajo de noventa profesionales de la más alta capacidad para transmitir conocimientos y consejos. no hay mayores novedades en el año 89. En cuanto a profesores, la novedad, estas herramientas, empleadas inteligentemente, harán que los grandes problemas casi no existan. Para ello, cada uno se esforzará en construir su edificio formativo sobre cimientos solos, roca y no arena. Sus padres, el director, los profesores, pondrán los mismos en buen hacer. Pero el estudio y la disciplina les toca a ustedes, jóvenes, que vienen a estar en el colegio de noventa. Desde hoy, se integran a la familia Manuel Barriga, ciento sesenta dentadines en iniciales. Y cien nuevos niños o jóvenes, desde primer grado hasta quinto año de secundaria. han logrado ingresar a esta familia, que tienen bienvenidos un año más. Ustedes ya conocen cuál es nuestra mística, cuál debe ser la preparación académica que exige la vida, y cuál es la preparación cristiana para ser verdaderos hijos de Dios. Saben que para los desparminos, las cosas existen prácticamente no existen, y los imposibles se forman fáciles. Desde el primer día de año, quiero decirles a todos, al retrán castellano, a Dios rogando y con el brazo dando. Bienvenidos a todos a esta familia. ...de la asociación de padres de familia del colegio Manuel Barriga. ...de la asociación de padres de familia del colegio Manuel Barriga. Señores maestros del colegio Manuel Barriga, madres, padres de familia, alumnos. Corresponde, en mi calidad de presidente de la asociación de padres de familia, expresarles a ustedes nuestro beneplácito por reencontrarnos nuevamente en el colegio. ...porque se reencuentran con su responsabilidad de alumno y de miembro de esta gran familia, de esta gran familia que es el colegio Manuel Barriga. Debo explicar o decir sucintamente a los padres de familia aquí presentes, que efectivamente, como lo dijo nuestro querido padre director, las tareas normáticas les desean la unidad del colegio al lado del padre director y que viene como colaborador a ese gran... a ese gran mundo de padres de familia que nunca vaya a quedar su colaboración. Por nuestra parte, asumimos la responsabilidad y el compromiso de estar a la altura de la responsabilidad y de la confianza que han depositado en nosotros. El padre director les ha expresado a ustedes, a los alumnos y a los padres de familia aquí del colegio, de lo que será de todos ustedes, cuál es el reto y el desafío que tienen los alumnos frente a su educación, frente al respeto y frente a su hijo, a su responsabilidad como hijo, de brindar a San Francisco, a los padres de familia. Conocerse y se hará inaugurado el año escolar de 1983. A los alumnos de la asociación de padres de familia del colegio. A los alumnos de la asociación de padres de familia del colegio. notas del himno del colegio. Canta fuerte. Son el colegio. Dignísimas madres de familia. Dignísimas autoridades políticas, subjetivas y militares. En el glorioso colegio Manal Pardo, hoy 12 de mayo de 1989, como en todo el mundo, queremos rendir un homenaje al ser más querido y más grande de la Tierra, la Madre. Y yo creo que el mejor premio que van a obtener hoy día las Madres de Manal Pardinas es él. Y vamos a dar inicio al programa entonando las sagradas notas del himno nacional del Perú. Patallón. Los dientes, te amo, nos dientes. Y hoy te vienes. Luzes, luces, luces, luces. El corazón. En la magia de fe. 2039, raya 89, dirección Colegio Manal Pardo, a cargo del profesor Hugo Vera Criollo. Decreto directoral número 039 DSMP de conformidad con el reglamento interno del plantel y el informe de la subdirección de orientación y bienestar del educando y los resultados obtenidos en el cuadro de mérito del año escolar 1988 esta dirección resuelve primero nombrar como brigadier general del colegio Manuel Fardo al alumno del quinto año B, Millones Ciani Alejandro por haber obtenido los más altos calificativos entre los alumnos de su promoción en el cuadro de mérito del año escolar 1988 segundo nombrar sus padres son el doctor Jorge Millones Jacinto y la señora Antonieta Ciani de Millones la señora Antonieta Ciani de Millones y la señora Antonieta Ciani de Millones la señora Antonieta Ciani de Millones Gracias. 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 Alumnos López Sandoval, Eduardo Romeo, a cargo del señor Subjefe Regional de la Policía General, Coronel Eduardo Onofre Tirado. Alumnos López Sandoval... Gracias. 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 Brigadieres de Año, por el primer jefe del batallón de infantería motorizado, Trujillo Número 38, Teniente Coronel Aníbal Velasco Martí Corera, quien lo acompaña al cuerpo de instructores del BIC Número 38. Entre los alumnos que forman el cuerpo de brigadieres de Año son los siguientes. Brigadieres del cuarto año, de secundaria, Aranza González Guisfredo. Brigadieres del tercer año, Tiesa Lara Ronald. Brigadieres del segundo año, Castro Cuba Javier. Brigadieres del primer año, Nihoniziani Mauricio. Brigadieres, atención, defiende el cuento ligero, Marte. Brigadieres del tercer año, Ch becomes a Stampede. Brigadieres del tercer año, Carlos Santiago. Brigadieres del segundo año, Carlos Cruz. Brigadieres del tercer año, Luis Cruz. presente en mi 38 unidad a la derecha del colegio y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Juráis por Dios, la patria, el colegio Manuel Esparto, cumplir con el cargo para el cual habéis sido elegido? ¡Sí, juro! De ser así, que el dios de la patria y el centro educativo, los frenes de lo contrario son los demás. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡De frente, pato ligero! ¡Sí, juro! ¡Márte! ¡Ya! ¡A la izquierda! En nombre de la dirección del colegio, Manuel Pardo, del personal docente administrativo y de servicio. Agradecemos profundamente la asistencia de las señoras de Mocagracias, al señor director departamental de educación, al señor coronel jefe de la séptima división de infantería, al gerente coronel primer jefe del BIS 38, al cuerpo de instructores del BIS 38 que estuvieron presentadas. BIS 38 que estuvieron presentadas. Si no queda nada, no verán más nada el sol. De las rochas arrastradas, corazones, corazones cosas. Muchas lágrimas brindosas, la cerdura derramó. De la madre que asistía, sin cerrar un solo instante, en la mosquia delirante, a su amor hablaba así, hijo mío rey. Dime padres de familia, queridos profesores, compañeros todos. En esta oportunidad voy a recitarles una poesía que dice así, en diciembre, navidades, en enero, el año nuevo, y desde febrero empieza la campaña por el Día de la Madre. En todos los artefactos hay tarjetitas impresas con hermosos retrasitos, en oferta por el Día de la Madre. Si todo el comercio vive una gran habitación, se ve en la mano llena artículos para Madre. Es el segundo domingo del famoso mes de mayo, las campanas vía sonado, es el Día de la Madre, son el segundo y el postre. Pero no imaginemos que ningún regalo quedó, su cariño, su amor y besos, que sus hijos recibió. ¿Y acaso el mejor regalo para una madre del mundo, que el cariño de sus hijos, que son pedazos de su alma? Por eso, madre querida, solo te traigo un regalo, y la gente, corazón, es un guapo para el bien. Gracias. Que nos interpretará la baliza, con usted, el grupo folclórico del colegio. Gracias. 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 mis amigos. No, 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 no. ¡Gracias! Muchos poetas y trovadores han tenido en ella inspiración porque es pura, tierna y santa por ser amor y comprensión. Así también la madre es inspiración permanente para los alumnos Manuel Bardino. Como siguiente número tenemos la lectura de la composición ganadora en el concurso del Día de la Madre a nivel primario por el alumno Jorge Céspedes Vázquez del sexto grado C, ¡Escuchémoslo! El segundo domingo de mayo de cada año se rinde un menazo a nuestra querida madre. Nuestra madre es mucho más valiosa que todas las perlas y los metales preciosos de todo el mundo porque ella nos ama, nos educa, nos viste, nos alimenta y ella sería capaz de dar la vida con nosotros. Por esta razón debemos amarla, respetarla y honrarla, no solo en su día, sino todos los días y meses del año. Nuestra madre viene a ser como parte de nuestro cuerpo porque de ella hemos nacido. ¿Qué pena debe causar a los que no la conocen porque no saben quién es yo la vida? La primera composición en el nivel primario. ¿Quién va a recibir un diploma? También se han hecho merecedores al segundo puesto y esto es la condición de un conveniente premiar a ambos alumnos por haber ocurrido. A continuación se va a dar lectura a la relación de madres desgraciadas en el corteo de canasta. Yolanda Álvarez de Santos ¿Quién va a poner de pie? Por favor el alumno va a acercarse y lo hablo de la canasta. Yolanda Álvarez de Santos María Miranda de Palomino Primer grado Sección A Iris Ayala de Huerta Iris Ayala de Huerta Sección A Sección A En el año 1989, conmemoración, aniversario de la Fuerza Aérea del Perú. Por disposición del señor comandante de armas del departamento, se invita al señor comandante del grupo aéreo número 6, coronel Fuerza Aérea del Perú, Wilson Urtea Carreras, para que tenga a bien acercarse ante el hasta monumental y quede el honor de editar nuestro padellón nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!